Dígame usted, ¿con quién ha venido señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Dígame usted, ¿con quién ha venido señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dime si eres niña buena o si eres niña mala Angelito, te habla, señorita, dígame Si tú eres niña buena o tú eres niña mala Angelito, te habla, señorita, dígame Dígame usted, ¿con quién ha venido señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Dígame usted, ¿con quién ha venido señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dime si eres niña buena o si eres niña mala Angelito, te habla, señorita, dígame Si tú eres niña buena o si eres niña mala Angelito, te habla, angelito, señorita, dígame Dígame usted, ¿qué debo yo hacer? Señorita, la quiero conocer Y llevarla a mi casa pa' llenarla de placer Dígame usted, ¿qué debo yo hacer? Señorita, la quiero conocer Y estar con usted hasta el amanecer Ey, cuéntame un poco señorita Lo que le gusta hacer, mamacita Si es tranquilita o inquieta Cara de santa, sonrisa de trapieza Con esa ropa, mami, debes tanto quieta Conejita de Playboy, muñeca 90, 60, 90 Esa locura, mami, esta que revienta Dime usted, ¿con quién has venido, señorita? Si has venido solita Yo la puedo acompañar Ayer me besaste y no pude esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no te acuerdas de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé, dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Con las botones que nos tomamos La locura que nos llevaron Pues mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día De mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime que no le daría La madre madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Pone voz de deseo hasta me echa fiel Y a su fantasía era cúpula mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa Y ahora debajo de sus amas me escondía De como la prefería Con pregunta insistía Hasta que en su juego me envolvía De fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Si necesita reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones Vamos a pegarnos como animales Si necesita reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale Vamos a pegarnos como animales Muevete a mi ritmo Siente el magnetismo Tu cadera la mía Hace un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar pues dale En esta disco todos somos iguales Tienes bonita con tus swing salvajes Sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale Si te dan ganas de bailar pues dale En esta disco todos somos iguales Tienes bonita con tus swing salvajes Sigue bailando que paso te traje Si necesita reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale Vamos a pegarnos como animales Si necesita reggaeton dale Si necesita reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí Imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí Imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa palita Ella es señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te lustres cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesita reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale Vamos a pegarnos como animales Si necesita reggaeton dale Si necesita reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J Balvin, man The business Sky Rompiendo el bajo Mostly Let's go Bulleted Faith Tienerine Let's go 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 Come on Ley, reggaeton ¡Vale, vale!